La gloriosa música Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas noches amigas, buenas noches amigos de este Café González, que entramos en la tercera temporada, este ciclo 20-24 y vamos a comenzar con agradecimientos como siempre a la doctora María Clara Lacear, un agradecimiento enorme por el espacio y por estar siempre atenta a nuestros pedidos, a nuestras locuras de escritores, así que un agradecimiento infinito a María Clara, a Ariel Sánchez, nuestro operador, el de las manos mágicas, a los productores Luis Córdoba y Soledad Herrera. Bueno, una alegría tremenda, una felicidad inmensa de volver a estar en conexión con nuestros sadeños, con quienes nos siguen desde que un día comenzamos este Café con Sade, que comenzó con la idea de hacer una charla de café en un estudio de radio. Y bueno, fuimos instalando este programa, estas charlas, estas entrevistas, que se han formado, han ido formando parte ya de la rutina de la casa, del hogar, y bueno, estábamos con, cuando había muchos, muchos noes, apareció un sí, y bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta, iniciando esta tercera temporada de este Café con Sade, y hoy con un invitado muy, muy especial, que ya le vamos a estar comentando de quién se trata. Un saludo grande a nuestros, a nuestro escultor, ¿no? El querido David Gatica, que seguramente debe estar prendido en la radio, escuchándonos, así que bueno, un abrazo grande David, y esperemos que nos acompañe en todo este ciclo. Saludos también a Teresita Flores, una gran amiga, una gran escritora, una gran hacedora de cultura de nuestra Rioja. Así que bueno, estamos, estamos de nuevo, con muchas ganas, con muchas ganas de tomar un café, con este fresco, y principalmente felices de volver a conectarnos con ustedes desde el 95.5 de Cadena 5 Libertad. Así que bueno, Patri, ¿cómo estás? Buen comienzo de ciclo. Muy feliz, muy feliz, muy feliz, otra vez con ustedes, en este Café con Sade, que sigue creciendo, ¿no? Tres temporadas consecutivas. Y bueno, estamos tratando de continuar con esta obra colectiva que es la Sade, de incrementar el acceso, la difusión, el contacto con la literatura riojana contemporánea y, ¿por qué no?, la de todos los tiempos. Por eso este programa, la presencia en redes, las entrevistas a personalidades de nuestra cultura, los homenajes, las disertaciones realizadas, la participación en distintas ferias del libro a nivel local y nacional, para llevar la palabra a esos distintos escenarios. Y bueno, congratulados por supuesto de que estemos otra vez en casa. Radio Libertad, un placer hacer radio con ustedes y que ustedes nos estén escuchando. Gracias queridos escritores de Sade, gracias amigos escritores de toda la provincia, que nos apoyan y nos permiten esta celebración de la palabra. Porque la palabra es preexistente a todo lo nuestro y es importante destacar que todos somos habitantes de la palabra. Y bueno, en esta ocasión simplemente recordarles que recordar justamente es volver a pasar por el corazón, los sucesos y allí con esa inquietud es que seguimos llevando la idea de que, bueno, Sade puede lograr tener grandes logros. Por ejemplo, nuestro libro, la primera antología de la sociedad argentina de escritores, Fidel La Rioja, Ariel Ferraro, que fue presentada nada menos que hace muy poco en Filva, el libro internacional Buenos Aires, junto con Sade Catamarca y por la invitación del presidente de Sade, nuestra querida poeta y escritora Hilda García. Hemos llevado esta obra y hemos hecho un panel exquisito de lecturas donde compartimos la mayor parte de los que estuvimos presentes lecturas de este libro. Por eso quiero destacar en primer orden, en primer lugar, esta acción que significa mucho para nosotros, para la Sade, ya que según el decir de Don Gatica, es la primera vez que se hace ese tipo de trabajo en la provincia y que están antologados 36 autores, nada menos. Entre ellos les voy a decir algunos nombres, por ejemplo, bueno, Virginia Hansen, Fernando Viano, Alicia Corominas, Fernando Montero, Laura Gachón, Gabriel Gatica, Luna Gomel, Lucía Cáceres, Alicia Adida Rosales, Ada Cortés, Rasmia Saadi, Carlos Hernández, Beatriz Vega Ramírez, Elena Luján, Carmen Llanos, Estela Alarcón, Fernando Castaño, Liliana Ceballos, Élida Raquel Martínez, Ada Zulma, Peré, Perla Chirino, Nidia Antonia Vergara, Pablo Esteban Gatica, Patricio Maldonado, Miriam Rosa Romero, Gerardo de la Fuente Asa, Elena del Carmen Avilar, Analia Isabel Acosta de Ibarra, Nilda Alvaracín de Quiroga, Adriana González, Patricia Prado Vera, Inés Gómez, Sol Pelliza y, por supuesto, nuestro querido Héctor Ramón Guerre, perdón, Héctor David Gatica, ya lo, ya lo, ya lo someto, claro, es una suma increíble, pero bueno, es perdón, Héctor David Gatica, Ramón Guerrero y, quien les habla, Patricia Lucero. Un placer que este libro ya esté en la sociedad riojana y que ustedes lo puedan disfrutar. Próximamente tal vez lo podamos presentar en Feria del Libro La Rioja con un panel poético también regional, en donde vamos a invitar a algunos autores para que hagan esta lectura. Así que, bueno, esas son, digamos, las gratas noticias de este año para iniciar este Capricón Sade y, por supuesto, la gran noticia de hoy es el entrevistado. El entrevistado que ya lo vamos a presentar y, bueno, contarles también varias acciones que tenemos pensadas para este año. Comenzamos con la presentación de esta antología en el mes de marzo en la legislatura provincial en forma conjunta con la Dirección de Extensión Cultural Legislativa. Así que, bueno, presentamos esta antología en el mes de marzo y tenemos previstas varias acciones entre las que podemos comentar ya con más concreto, el identificar la casa de los poetas riojanos, de los escritores riojanos, de nuestros referentes de la palabra, identificarlas con una placa oficiada por esta Sade, ¿no es cierto? Así que, esta acción la vamos a llevar dentro de muy pocos días, va a ser la primera y no vamos a decir mucho todavía para no aguardar la sorpresa a quien pensamos distinguirle la casa con nuestra placa. Así que, bueno, creo que es una acción linda, una acción que va a resaltar la labor de quien tenga esa placa, una placa grande en mármol, de 30 por 40, con una inscripción que, bueno, alegórica alusiva a lo que se va a destacar. Y, bueno, vamos a comenzar en los próximos días ya con esta primera distinción. Así que, bueno, es una de las acciones que la comentamos porque ya está concreta y después otras cosas que vamos a ir desarrollando a medida que pase el presente año, 2024. Así que, bueno. Excelente, excelente noticia. Más que nada porque necesitamos conmemorar conmemorar el Día del Escritor con hechos concretos, ¿sí? No nos vayamos solamente en rememorar en la obra de alguien póstumo, en todo lo que se hizo, que no es menos, pero también hay que conmemorar la vida. Exactamente. Y en estos tiempos tan difíciles donde hay que sumar es importante de que se hagan este tipo de cosas. Sí, sí. Es por eso que queríamos ya alargar con esta primera distinción, digamos. Así que, bueno, estamos en el camino de hacer cosas, de hacer más cosas todavía. Así es. Bueno, un saludo grande a nuestra audiencia, en especial a don Héctor David Gatica, que nos está escuchando y que siempre nos sostiene el buen ánimo de decir cosas bonitas, ¿no? Sí, bueno, abrimos el teléfono, la vía de comunicación para que nos envíen mensajitos al 384-616-816. Manden sus mensajitos, sus saludos y estaremos pasándolos al aire. Muy bien. ¿Qué le parece, señor operador? Vamos a la primera pausa. Vamos a la primera pausa. Y volvemos a este programa de la sala de donde te vamos a informar sobre autores, recursos, tecnologías, ¿por qué no? Aplicadas en la industria del libro, en la cultura. Porque hay mucha gente que le puede gustar un libro no solo porque sabe leer, sino también porque le gusta el objeto del libro, como arte, como gráfica. Entonces, hoy decidimos invitar a un creativo, un especialista en artes gráficas, audiovisuales, ahora incursionando en la IA también. Y, por supuesto, es parte de la SADE. Así que le damos la bienvenida a Fernando Castaño. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Un placer ser colaborador de SADE. desde el aspecto que se pueda, el tecnológico, el gráfico. El mundo es de lo que se allegra y de los valientes. Ahora me creo locutor y recito poesía. Multifacético. Multifacético. Multiamores. Tengo novia en toda Latinoamérica. Recitar poemas a público abierto. Y bueno, esa es una de las ventajas que tienen los poetas y bonéticos. Gente abierta de corazón. Claro. Un romántico. Lástima, lástima que ahora no estamos dando la cara porque no está transmitiendo el video, pero... Pero estamos transmitiendo en vivo por... Ah, si me estás grabando. SADE. Así que, un saludo ahí a toda tu audiencia, a tus amigas de las tertulias internacionales, a los escritores de toda Argentina que ya te conocen, te ubican y están también profundamente agradecidos por todo el trabajo porque como digamos que sos una persona generosa que siempre está apoyando a los escritores y está poniendo a disposición mucha tecnología para que los escritores puedan difundir lo que hacen. Así que... Y haciendo unos videos maravillosos que después los sube a su canal, su página. Y bueno, yo creo que es el complemento, ¿no? El complemento moderno de un poeta hoy en estos tiempos. Sí, es un lazo interesante hacia los poetas de currículum de grandes producciones que les llegó la tecnología tarde y a mí me llegó a mediana edad, digamos, ahí, pero siempre me gusta mucho el arte digital donde confluye la gráfica, la música, el recitado, la escritura, la convergencia en lo digital en esta era tecnológica que lo veo como potencia, la tecnología avanza, no va para atrás, va para adelante, me gustan más los libros digitales que los libros papeles, bueno, aprovechando lo generoso que se nos abre el panorama, usando inteligencia artificial para ilustrar poemas, también he generado canciones de mis poemas en base en base a la inteligencia artificial de la que me suscribí, de hecho, la fuerza de mi nuevo libro está hecho por ti con inteligencia artificial, la fragilidad del silencio se llama tu libro, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y cómo es eso de ir incursionando en estas nuevas herramientas? ¿Vos lo hacés en forma autodidacta o tenés alguna formación en especial? De todos lados escojo, tengo amigos que son muy tecnológicos y aprovechan el arte en toda esta convergencia que vengo hablando, que son amigos que me tiran la posta, por ejemplo, un amigo que hizo cursos de locución y de oratoria que me daba consejos, tips, me señaló la inteligencia artificial para ilustrar poemas, en base a un chat, yo a la inteligencia artificial le pongo el poema así en castellano como está o las primeras tres estrofas y me hace arte gráfico, realmente pintura surrealista, arte, da la sensación de que crea la inteligencia pero yo creo que se basa en copias, copia un árbol, copia un campanario, copia un paisaje, de un lado saca distintas cosas y las compone y la parte inteligente es que le encuentra el sentido a todo esto vos te das cuenta que le encuentra el sentido al poema porque realmente lo que ilustra es sorprendente realmente te sorprende y yo creo que da la sensación que crea pero realmente la computadora ordena información clasifica las computadoras son ordenadores y la inteligencia artificial yo creo que está mal llamada inteligencia yo creo que debería llamarse racionalismo artificial porque razona ordena la computadora totalmente no deja de ser una herramienta o sea no hay una inteligencia independiente sino siempre dependiente de lo humano claro lo que se llama inteligencia artificial no tiene conciencia o sea no puede intuir y no puede crear pero sí que nos da la sensación de una creación en un arte gráfico o en una música porque saca matices y junta cosas y entiende el sentido lo que me asombra a mí es como entiende el sentido de un de un poema para hacerlo gráfico o de una letra para entonarle en la canción realmente eso iba a preguntar de las canciones también que se hacen con inteligencia artificial mismo el que vos me comentabas vos le pasas el título del libro en el caso mío pasa el título de mi nuevo libro que se llama la fragilidad del silencio y te tira varias opciones que vos me pasaste y yo no llamo con cualquier arma una más linda que la otra para tu libro yo le puse el poema entero así en castellano con título y todo copié el texto y lo puse y estamos hablando de la inteligencia midjourney que se llama www.midjourney.com yo le puse el poema entero de Ramón me dice la fragilidad del silencio es el poema central del libro y la etapa se va a llevar ese título y me tiró cuatro cuatro creaciones por decir cuatro imágenes en el formato de la etapa del libro yo le dije de tres por cuatro el formato de las dimensiones y bueno y Ramón por Whatsapp iba eligiendo y yo haciéndola fluctuar la inteligencia en base a un modelo decirle me gusta dame variaciones pero que herramientas maravillosas que herramientas maravillosas porque pensar en esto hace unos diez años atrás es imposible imposible no yo yo soy muy informático pero estos algoritmos los antreos de otro planeta no puedo entender que realmente esté tan avanzado si bien es un tema de la informática hablar de las inteligencias en muchas academias universidades pero lo que está haciendo hoy no deja de sorprenderme yo que soy tecnológico no realmente entender el sentido a algo y hasta para creaciones artísticas creaciones entre comillas pero claro pero volvamos a la a la humanidad a lo humano a lo que nosotros tenemos incorporado tal vez como intuición es comparable a lo de estas herramientas son intuitivas vos que pensabas o tienen realmente un espectro enorme de conceptos desde donde están creando cosas no yo no el carácter intuitivo o creativo es esencialmente humano necesitas una conciencia necesitas una mente un cerebro pero si que la inteligencia razona encuentra y encuentra el sentido lógico a algo si bien cuando Estados Unidos empieza a hablar de inteligencias presenta una diciendo que tenía conciencia y muestran un video de un robot pero no los norteamericanos son pícaros para atraer audiencia y generar como una noticia fuerte para que todo el mundo se concentre y observe esa tecnología para criticarle en lo bueno o en lo malo pero era una forma de llamar la atención diciendo que la inteligencia tenía conciencia jamás va a tener conciencia Dios le pone conciencia a una mente a un cuerpo pero no hay un detalle hermoso la conciencia de lo superior nosotros somos finitos somos apenas un reflejo de algo superior y tal vez estas herramientas también sean un reflejo que de algún modo las veníamos necesitando como dice Ramón hace 50 años era impensable este tipo de cosas es más no existían porque toda la industria informática tiene 50 años recién de concepción y de trabajo pero como como pensás que estas herramientas que bueno nos permiten transmitir sentimientos o crear cosas novedosas o interpretar las realidades para llegar a un formato libro por ejemplo la carátula la portada de un libro que nos transmita emociones es posible que las inteligencias también transmitan emociones o simplemente impulsan dan un pequeño impulso para eso el arte transmite emociones pero el arte lo crean humanos en base a creatividad de intuiciones lógica una inteligencia si a mí me causa una emoción ver una imagen en base a un poema que escribí en un estilo surrealista de pintura pero son copias en base a lo que está comúnmente conocido y publicado en la web yo creo que las inteligencias se la pasan copiando en base a teniendo una base de datos de imágenes de información de la web y la inteligencia la cruza la encuentra la convergencia el sentido pero en base a lo creado copia en base a lo creado y lo que los humanos lo publican digitalmente para que la inteligencia se nutra en sus próximas creaciones entre comillas pero no este la creación es propiamente del humano así entiendo yo según lo que estuve investigando de la inteligencia ¿y cuánto tiempo en lo personal pregunto ¿no? por ahí te lleva crear una imagen que consideres apropiada para transmitir una idea más o menos no sé por decirte querés crear el poema La Rioja un poema La ciudad del capital de La Rioja y buscas en ese banco de imágenes de la inteligencia artificial algo que esté relacionado con el poema ¿cuánto tiempo te lleva hacer eso? Hay que aprenderla o usarla se denomina el prompt que es el el texto con el que vos aprendes a chatear con la inteligencia que tiene cierto formato cierto orden y depende de cuánto vos la vas conociendo a la inteligencia y depende de cuánto tiempo la tenés entrenando a la inteligencia a tu disposición porque vos tenés una cuenta para la inteligencia que yo pagué dos meses seguidos por ejemplo la mid-journing de las imágenes donde la inteligencia en base a lo que vos pedís le das me gusta o las otras cosas la descartas ella a medida que se entrena en el uso que vos le exigís te conoce a vos y vos la conoces a ella entonces se basa en todos los chats que vas teniendo te va conociendo a mí me va conociendo en el género poético porque le voy diciendo estilo poético estilo pintura surrealista y vamos juntos cuanto más tiempo pasa ella más me conoce a mí yo más la conozco a ella y convergemos y vamos al hueso de la cuestión en base al entrenamiento y al tiempo que no es difícil usarla es muy fácil hay mucha mucho video tutorial en youtube hay mucha información y y es asombroso realmente para ilustrar poemas me enganché con eso y después pasé al género musical y en ese género en particular ¿cómo empezás tu trabajo? o sea a partir de una idea de una poesía ¿cómo lo vas desarrollando? ¿te lleva mucho tiempo también? con la música me lleva más tiempo porque intenté a lo regional a las canciones del folclore al tango al bolero y la inteligencia a la que me suscribí era de más ruecos y poco conoce de una chaya por decir o de un chamamé no sabe qué es pero he sacado tangos y boleros que la inteligencia los conoce quizás en base a la programación que le dieron los programadores los desarrolladores y en base al entrenamiento mundial que tiene porque mundialmente se entrena vos le decías a la inteligencia estos versos hacerme los boleros y mucha gente del mundo les pide boleros y en base al éxito o fracaso de cada canción que propone la inteligencia la gente va escogiendo y la inteligencia va pensando entre comillas es como ser más más eficiente más directa ir más al más ir a lo que la gente pide entonces toda la gente que va pidiendo en el mundo este mismo algoritmo que se entrene 10 años más va a ser 10 veces superior al de hoy simplemente por el entrenamiento y el mismo algoritmo programado que ya se nutrió de una base de datos de un cúmulo de información de gente del mundo que elige los boleros de tal modo y el tango de tal otro y a la chaya nunca en el mundo le han pedido pocas chayas está perdida yo le dije chaya y me daba algunas cosas una inquietud que tengo en el caso de supon que vos pasas un poema y te lo musicaliste y te hace una canción ahora esa canción la podes colgar en alguna plataforma como por ejemplo Spotify y que eso se escuche que se pueda bajar a escucharlo y quien cobra en ese caso los derechos de esa canción yo con Spotify me suscribí pero solo soy el que escucho ahí no cuelgo mis cosas sino que a mis creaciones las subo a Facebook y a Youtube y la monetización en Youtube es escasa ganan los grandes artistas esto está pensado para retribuirle monetariamente en proporción a las reproducciones que tienen los artistas a mí nadie me conoce en el mundo pero sí a Julio Iglesias a Armando Manzanero yo hago boleros en base a poemas pero yo no lo escucho yo no más claro todavía no llegó la época de mostrar ese contenido ya llegará ya llegará sin miedo al éxito todos arrancamos siendo nadie mira sí así es y usted Ramón se imagina estar en una canción ya tiene alguna canción ahí y bueno acá Fer hizo varias canciones con algunos poemas míos pero bueno están ahí yo lo escucho yo lo paso y también está ahí todavía no quiere develar no no sí no tendría problemas pero no recuerdo le paso tantos poemas a Fernando aparte él tiene mis libros y él ya le dije o sea sé lo que quiera no hay ningún problema pero hay varias hay un par de canciones que hiciste con poemas míos sí capaz que si los traducimos al francés nos tomamos un cruceiro pero es interesante es interesantísimo es un mundo que yo desconocía y que lo lo empecé a a frecundar a Fernando y a conocer un poco de esta de toda esta realidad virtual que uno no es que se niegue a esto sino que al no conocer y no tener las herramientas en la mano uno por ahí no sabe cómo usarlas pero que va descubriendo que son maravillosas por ejemplo esto de la inteligencia artificial hacer una portada de un libro el hecho de editar un libro hacer una producción literaria sin siquiera moverte de tu casa con tu celular con tu computadora totalmente una editorial que te está recetando todo lo que vos le pasa y a los 30 días tenés el libro en tu casa que llega la encomedia eso es maravilloso eso es maravilloso yo tenía un sueño antiguo bueno mis escasos 70 poemas los quiero musicalizar y siempre soñé que algún grupo de folclore interprete recite y te haga canción haga chaya lo que hago y es muy complicado quizás tengan que pasar 500 años para que aparezca un músico que diga a Fernando le voy a hacer chacareras y zamba los poemas y yo no voy a existir además si yo me tengo que comunicar hoy en día con un músico decirle mira esta poesía a mí me suena así en la cabeza pero mi cabeza no entiende notas cómo expongo yo racionalmente el concepto de mi canción sin saber de música a un músico como estar hablando un año va a perder la paciencia el tipo si a él no le surge la chispa de que se le genere la música a él en la cabeza leyendo el poema y a su vez que yo esté sea justa la entonación que yo quiero es imposible la conexión pero la inteligencia si te permite esa conexión un poema a la rioja que a mí siempre me emociona recitarlo lo hice canción y está en mi facebook en mi que se llama mi ciudad estuve 6 horas tomando mate hasta entenderme con la inteligencia cómo quería que salga esa zamba 6 horas y con un músico en una charla de 6 horas nos tomamos unos mate le canso las orejas y se va no me va a entender aparte yo no sé de música cómo le explico que este poema en mi cabeza suena así cuando mi cabeza no sabe expresar notas musicales pentagramas yo no sé ni cómo es una zamba a mí un amigo me dice la zamba es de 4x4 pollestribillo qué sé yo y yo sin saber nada de la zamba la inteligencia me hizo un aire de zamba que me fascina me emociona escuchar esa zamba a mí a mi ciudad que lo hago hay una estructura que se debe respetar supongo claro y si yo a la inteligencia le hablo en el formato le digo haceme lo zamba y se lo doy en el formato que vos le decís verso y le pones verso entre comillas y le pones el verso verso entre comillas y verso y después le pones chorrus que en inglés estribillo y le escribí el estribillo pero no yo no sabía ni cómo se compone una zamba y saqué una zamba que me emociona desde mi poema que en realidad salió aire de zamba porque yo a la inteligencia no le especifiqué formatos le puse el poema entero así le digo rayelate y hacerme lo zamba y estuve 6 horas para entenderme y salió algo realmente que a mí me encanta esa zamba la escuché pero 100 veces y no me canso bueno ya vamos a vamos a escucharlo al poema ahora vamos a ir a una pausita nos vamos a tomar un café ahora sí cortecito largo y volvemos con más Fernando Castaño nos va a leer su poema nos va a leer Mi ciudad que es yo ya lo conozco porque me lo paso lo tengo así que bueno te parece Patria vamos un cortecito y volvemos vamos por un café con sal vamos a tomar un café me hacen transpirar esa pregunta es difícil me tengo que poner a pensar ¿qué crees que esto va a ser más fácil? dijiste que no sean personales se van al carajo mira no me dejan personales ahí sí que me hago un baile ahí conducen Ramón Guerrero y Patricia Lucero café con sal de tercera temporada estamos de vuelta después de haber degustado un chico café calentito y bueno continuamos con la presencia acá de nuestro querido Fernando Castaño Patria que lindo escuchar su nombre yo lo voy a nombrar también cada rato Ramón Ramón si estamos con un creador eso creo que es la palabra más importante porque aplica todo lo que puede para realizar esta esta obra hermosa de creatividad de impulso a la literatura riojana y más que nada bueno apoyar también a otros escritores y me consta me consta que es muy solidario que pone a disposición la tecnología para que podamos difundir a otras a otras personalidades de nuestra cultura en el caso por ejemplo de una escritora de Aimo Gasta a quien Fernando muy generosamente le ha realizado videos que están en YouTube y videos que ella los tenía en manuscritos es decir nunca los había mostrado a la gente solamente la familia y después por confianza y por contacto nos envía el manuscrito y Fernando se quedó absolutamente conmovido con la poesía de esta personalidad que que del departamento Arauco estoy hablando de Rosa y una escritora de Aimo Gasta y desde allí bueno que podemos decir que él es muy solidario y es un gran creativo pero más allá de eso creo que el gran género que Fernando en sí trasluce es la poesía la poesía como modo de vida creo yo porque todos los días estás escribiendo buscando los medios las formas los formatos apropiados para difundir lo que vas creando así que a este pequeño espacio este bloque lo vamos a llenar de poesía ¿qué les parece? perfecto me parece perfecto aparte desde el año pasado que lo venimos invitando a Fernando porque hay que hacerlo conocer lo tenemos que conocer nosotros ahora lo estamos conociendo y hay que difundir la obra que él hace porque él está en su estudio que gracias a Dios tengo el el privilegio de conocer él está en su estudio encerrando creando ¿no? encerrado ahí creando todo el tiempo y y es bueno que se conozca lo que él hace es muy bueno creo que esto lo merece bueno gracias sí crear es mi vitamina que me mantiene vibrante como te decía a Patricia que uno como artista digamos que se cree artista y en eso de creértela consumís tu propia vitamina que te da fuerzas para seguir viviendo yo cuando escribo un poema lo estoy leyendo muchas veces cuando recito me escucho diez veces ahora que hago música mis poemas bueno en mi casa se escucha más Fernando que estaño que los Beatles así que creo mi vitamina y me mantiene feliz más allá de del nivel que uno pueda tener de estar en este cauce de creatividad de arte transitarlo caminarlo con con sus errores con sus aciertos es fascinante así que invitar a la gente con poesía mira ahora te leo el poema mi ciudad que para mí es de los de los que más me emocionan más me gustan no sé que tiene que este es el que hice samba que está en mi canal de youtube que se llama Fernando Castaño mi canal se llama mi ciudad mi ciudad camina lento habla con voz cansada en su gente y el cerro nos amanece enrojecitos en los mistoles del alba mi gente mira sin apuros y siente pereza al interrogar las cosas más sencillas en la capilla moran palomas porque escasean las sombras aquí hay pocos árboles y muchos yuyos y en la rota vereda nos cansan los gorriones embravecidos en mi pueblo hay un cura que madruga en campanarios surgen cada mañana bicicleta apretando los diarios con los canillitas solidarios cantándonos ellos nos despiertan antes que los gallos el panadero el panadero hace pan porque se abulle el resto del blanco día hay perdidas pasiones en los ríos porque los amantes se fueron escondidas luz en el parque mansos grillos y perros y perros que rompieron los baldíos solo creo vivir la cósmica lisura de los días en los grises que transito repartir en la redondez de mi moneda los inscriptos signos y salir a decir que en mi pueblo se mueren las uvas para renacer en vinos hermoso hermoso ¿cómo se llama ese libro? contanos este un certamen internacional de poesía y cuento que lo hace un editorial de Buenos Aires en el que yo participé y con este poemas me dieron el segundo premio la primera vez que me premian a mí en un certamen de los 17 que participé y para otro poema que se llama Cuaresma me dieron la mención de honor en micropoesía en este certamen la jugué de una jugada maradoniana que hice en mi vida mucha luz y de ahí nunca más un premio y acá estamos bueno por ahora nunca digas nunca todo va llegando le comento Ramón que nos están saludando desde Sonagasta están siguiendo la transmisión de facebook de la rioja filial Ariel Ferraro y la entrevista con Fernando Cataño nos mandan muchos cariños y bueno gracias por estar ahí Mario los ceballos yo tengo acá saluditos también nuestro productor Luis Córdoba deseándonos éxitos y mucha más para esta tercera temporada y también Patricia Pradovera nos desea éxitos en este nuevo café con sal muchas gracias Patry también Nidia Vergara está compartiendo los videos que subimos a nuestra página y ya lleva más de 20 reproducciones en la entrevista de Fernando así que todo un éxito estamos muy contentos realmente de que estés con nosotros y vamos a pedirte que puedas realizar una nueva lectura de tus poesías así bueno la gente te va conociendo como autor y también puedes difundir los libros que tienes los nuevos formatos que has adquirido digamos en este tiempo para proyectar tus obras bueno ahora los convido con un poema que se llama Tránsito y el tiempo transitando su eternidad de fábulas mientras mi ser deambula sin cómplices la soledad de sus placeres no quedan caminos que colmen la ansiedad de estas rutinas el polvo de la lluina ya nos cantó su frágil historia sentado en la cima de la colina viendo que la vida pasa sin mayor gravedad que este leve latir del tiempo en mis tímpanos nada me preocupa todo debe ser simple como la mañana y avanzar como la luz del día busco mi calor donde duermen los pájaros allí donde la noche sueña que es eterna cristal azul es el cielo de mi encanto y cristal el rocío que te despierta con vida en la alborada la vida es esa brisa que te saluda las cosas simples están cargadas de espíritu que lindo los días que fuimos dice si esta antología la hace la editorial la vis negra de Córdoba que se llama los días que fuimos excelente excelente una editorial cordobesa y bueno y también tenés un libro en formato digital Fernando si hace un mes hice mi libro que se llama el jardín del colibrí que si tenemos suerte lo presentamos acá en la feria del libro que se va a realizar en julio no es cierto es digital es un pdf de descarga libre y gratuita está ilustrado con inteligencia artificial cada poema tiene a su izquierda el texto y a la derecha la imagen la ilustración incorporé poemas de a mi criterio elegí las mejores obras de mis abuelos y de mis tíos Vera Ocampo que son la raza poética de ahí algún gene sacado porque ellos eran muy apasionados con la lectura de poesía la escritura a mi tía la escuché varias veces recitar poesía que bueno porque ya viene ya viene en la heredad la poesía que vos tomes esa esa potecidad sí siempre quería indagar en la familia tenía una curiosidad porque yo de chico quería ser poeta y mi madre leía libros de espiritualidad de catolicismo pero nunca de poesía no me decía que no la entendía que no era lo de ella pero le gustaba mucho la música y una tarde que me encontró transcribiendo los poemas a la computadora me dice en ese mueble tenés un cuaderno con todos los poemas de tus abuelos de tus tíos y eran manuscritos amarillos escritos a máquina escritos a pulso con la pluma de ellos y la mami lo tenía olvidado así así que lo limpié y estuve no sé estuve dos meses transcribiendo como 100 poemas de todos ellos después los quería recitar los ilustraba y y bueno aquí estamos para seguir poetizándonos esta buena noche al calor de las letras dale si nos podés compartir otro poema dentro este es tu libro digital digamos esto está incluido en tu libro digital de de estos de estas páginas hay sí hay varios no todos sí querés que lea algo de mis parientes o mí lo que quieras lo que tengas más a mano toda poesía es bienvenida siempre ay aparte la belleza de la poesía sí nos trajo realmente una apertura de de temporada excelente porque empezar con poesía nos inspira a seguir escribiendo no de saber que hay gente contemporánea que le gusta lo mismo que a nosotros y que puede inspirar también a los jóvenes no tan solo a los adultos sino a los jóvenes que puedan ocupar todas estas herramientas que hoy nos mostró Fernando para crear para impulsarse para difundir este género tan hermoso y tan lleno de alegría de belleza y de sentimiento que es la poesía claro y la importancia de darlo a conocer de hacerlo conocer porque es fundamental que se conozcan nuestros valores riojanos bueno y eso es una de las premisas de esta SADE promover los nuevos valores los nuevos poetas los nuevos escritores así que en esa en esa huella estamos en ese camino estamos y hoy estamos con Fernando Castaño compartiendo su poesía maravillosa bueno el escritor más destacado en los Verocampo es Raúl Verocampo que bueno para él era un oficio esto trabajaba en la en las revistas en los diarios lo integraron en la revista Sur de Victorio Campo en sus épocas recibió muchos premios nada menos y con su permiso que no se levante de la tumba a pegarme por las vergüenzas que estoy publicando ahora pero bueno ahora comparto un poema de él que me gustó de su libro se llama Suite Lírica comienza un fraseo que conduce a estancias íntimas del recogimiento cerebral allí urdes la privacidad del sentir y merodeas con cierto drama sin llegar a la pasión al hecho corriente que nos aniquila a diario vulgar esperado intensamente entonces sucede ese hilo que surge e inclina todo hacia la angustia exacta que modula el clima del interticio del pliegue que llega a los temperamentos y culmina en ese vibrato sostenido interminable como el chillido de la vida buenísimo y estamos con Fernando Cataño culminando este primer programa de Carretón Sade que bueno en el año 2024 promete muchas cosas muchas obras muchos autores muchas personalidades que nos acompañen y que podamos difundir la literatura riojana contemporánea así que muchísimas gracias Fernando por tu apoyo por tu presencia en este programa y esperamos que no sea la última vez la primera ni la última verdad con mucho gusto estaremos usted sabe que yo yo me dedico a lo que usted me pida yo le voy a pedir otra poesía a modo de despedida pero no sin antes bueno yo cuando lo hablo a Fernando por la entrevista me dice no preguntas personales pero no puedo con mi higiene yo le voy a hacer una sola una sola pregunta Fernando y después nos despedimos ya con una si te despedís con una poesía otro podemos pero yo creo que no solo nosotros sino la audiencia también quieren saber quién está detrás del nombre Fernando Castaño quién está detrás del nombre de Fernando Castaño qué pregunta una sola estoy en un sueño o estoy despierto y la vida del sueño decía un gran escritor ¿por qué no? ¿por qué no seguir soñando con la belleza con conocer estas cosas de mostrar lo que uno hace la obra del corazón? sí una vez yo estaba estudiando álgebra muy abstraído y creía que el pensamiento racional el refinamiento del pensamiento racional que venía teniendo en base a estudiar muchos teoremas muchas abstracciones digo lo voy a aplicar a la vida a ver si me puedo poner a filosofar y dejé los números las matrices el álgebra que se me caían los pelos tenía que dar un examen terrible ahora me relajo filosofando estaba en Córdoba sentado ahí digo ¿qué es la vida? ¿qué es la vida? ahora que manejo la abstracción pensé media hora así y de modo racional dije la vida es un sueño de Dios la vida es un sueño de Dios es la esperanza de Dios y vos sabés que el mes pasado yo veo por Youtube canales de mística judía de pensamiento filosofías espirituales y dice el tipo decía eso la vida es un sueño de Dios así que a mí me está soñando alguien y llegamos un poco a la filosofía borgeana y vos sabés que en varios momentos de este programa salió el tema de la vida y bueno por algo por algo pasan las cosas así que bueno si querés despedirte con un poema vamos a lo regional mazón te iba a decir regionalmente somos mazón guerrero o el mazón de la guerra regionalmente chiojanizaje ¿algo chiojano? bueno algo chiojano porque por ahí participo en tertulias poéticas con poetas de otros mundos y le hablas de cosas de la chioja y te miran llaro así regional es difícil entender el género regional a ver es que tengo acá un poema bueno voy a leer Indio de Piedra que es muy querido quería leer un poema larga yo pero no ya lo perdí acá Indio de Piedra le gustó a muchos poetas de Latinoamérica vos sabés porque el indio es casi que el símbolo que va por la vértebra de la cordillera hasta este continente Indio de Piedra como llorar en un pregón andino si mi alto vuelo bate los archipiélagos del ensueño aquí no hay dueño del ámbito en su cosmos de las razas perdidas aquí el sol sereno del maizal y sus cuernos suenan en mi alero en mi sombrero cantan el quichua brusco de unos labios gruesos un cobrizo y la piel de mis ancestros se tatuó en crepuscular amanecer de los días para seguir la sangre inmolada en el dolor de las piedras alta ruina nos persiguen ceremonias en memorias de las momias aborígenes sueño con un indio que cansó el polvo de sus grietas y su alma se aprieta en el pucará de su encrucijada eterna a ese indio le presto mis piernas para caminar el mundo ese mundo que lo sepultó en el tumulto y que hoy solo le dejó las arcillas rotas de sus manos el cóndor andino pasa y silba pero silba silencios ave negra y alma alma de indios hechos piedra ese poema integra la antología Sade es uno de mis ancheritos le tengo fe que algún día me tienen que dar un premio por ese poema ya va a llegar acá me dieron un bombón por recitarle un café así que el indio vuelve a su choza contento bueno señoras señores él es Fernando Castaño y ha pasado por esta mesa literaria de café con Sade un agradecimiento enorme Fernando gracias por tu tiempo gracias por prestarte a estas a esta requisitoria y por traernos tu poesía maravillosa dale un honor compartir con la gente querida Ramón te conozco a vos Patricia también y la poesía nos ha unido y acá seguimos a la par ¿no? exactamente bueno hacemos una pequeña pausa y estamos volviendo con más que consabe che el hecho de no escucharme cuando me hablo no salió salió perfecto estaba tranquilo si estuviste tranquilo se salió que hermoso si no todavía no estaba incómodo ¿viste? que siempre se no 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 porque en realidad no tenemos ninguna intención la gente es que siempre no 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 Gracias por ver el video.